seguimos recorriendo la provincia de buenos aires esta vez vinimos al club hípico y de golf de citibel con un atleta de su provincia de la provincia de buenos aires que va a competir en río 2016 mira hoy le toca matías al barracín matías o pajarito porque era flaquito y movía los codos cuando iba a saltar una valla tengo un hermano mi papá mi mamá estoy juntado con mi mujer roberta y tengo dos hijos una nena de seis que es manuela y un nene de cuatro que ramiro soy deportista porque mi papá hacía el deporte y por herencia siempre me gustó así que hoy soy un atleta más juan sebastián verón volvió a estudiantes y yo no podía verlo campeón si no hubiese llegado él creo que transformó lo que es hoy el club porque a pesar de sus lesiones este siempre fue un ejemplo para los que estaban adentro de la cancha el torneo que más recuerdo es toronto no sólo por lo reciente sino por haber logrado una medalla plateada un momento de mi carrera puedo nombrar el derbi general san martín cuando tenía apenas 22 años que era un torneo muy difícil de ganar y la verdad que yo no dormía pensando cuando iba a lograr y lo logré con temprana edad la mayor alegría que me dio el deporte creo que la longevidad puedo tener mucho tiempo para ganar varios títulos más londres 2012 porque tenía un sueño por cumplir y por culpa de mi herramienta fundamental que es la yegua y su lesión no pudimos ir lo más feo que tiene esta disciplina es que dependemos sí o sí de tener un caballo para estar conozco grandes jinetes que están en la tribuna y me ha tocado estar y también sé que en alguna otra oportunidad voy a volver a estar en una tribuna deportista en argentina es una válvula de escape para todos los problemas que vive la sociedad hoy nosotros somos figuras representativas y somos embajadores de toda esa gente que está del otro lado esperando y que necesita una alegría una sonrisa y que nos vea nosotros entrenando día para que ellos sientan que los argentinos tenemos este algo por por lo que merecemos respeto un juego olímpico es el sueño máximo de todo atleta desde que comienza aún sin saber si va a tener aptitudes o no llego en mi momento cuando clasifique me acordé de los caballos con los que me había clasificado y la injusticia que era para ellos no estar también con una medalla como medio canavaro el objetivo que tengo es hacer una buena performance tratar de estar como equipo entre los ocho mejores y en lo individual tratar de hacer un buen papel y volver a la argentina con la cabeza bien alta quiero estar en el cierre de los juegos con una sonrisa y no irme un día antes con cara triste y haber pensado que fue un fracaso